¡Estamos entrando, güey! ¿Ya estás, Ed? Ya estoy, ya estoy. Y otra cosa, amigos. Ya estamos. Oye, no pude entrar en esta partida porque inició antes, porque estaba haciendo tal cosa. No sé qué es esto y lo otro. Lo siento, no vamos a jugar con el tiempo de 95 personas por 5 personas que fueron un poco lentas. ¿Ah? Creo que se llenó, ¿eh? Hoy Roblox la rompe, tío. Creo que por algún motivo hay límite en esta, ¿eh? Está raro porque sí, son 115. Bueno. Bueno, creo que ya. Pues ya empezó, ¿no? Muy bien, amigos. Empezamos. Pueden ir a sus salas. De Dari, Nefi, todos. ¿Cuatro, verdad? Sí. Cuatro. Ahí, amigos. ¿Qué? ¿Chupapi? ¿Chupapi muñeño? ¿Qué pedo perro? Tú eres mi gambú. Mi gambú, sí. No, sí, soy tu gambú, güey. Bueno. Me acordé de esa mamada, güey. Gambú. Tu pichigambote, güey. ¿Dónde está mi negro, chico? Aquí estoy, en frente a la primer cama. En frente a la primer cama. En la cama de en medio, 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 al final. Ya no te vi, güey. Ya no me viste, güey. No. Dale, güey. Dale, mi gambú, no la vayas a cagar, papá. Hay mucha pinche tensión, güey. No, 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 no. Son 100 pinches dólares cada partida, güey. A veces ganamos, no ganamos esa cantidad en un minuto, güey. O sea, si llegamos a la meta de estas, ¿son 100 dólares? Sí, güey. Si ganas, son 100 dólares. Ah, pero. Y el tío partida son 250. No, se está rifando, güey. Él está. No te preocupes, te voy a dar mis canicas. Ah, el de las canicas está de la verga, güey. Porque en los otros le trae jardeas. Y en el de las canicas, güey, esa madre está de suerte totalmente. Aquí está la patrona. Mira, tiene su muñeca ahí armada. La nida. Oye, ¿dónde, verga, ponía los monitos, güey? Yo tengo el de Paul. Yo también tengo el de Paul. No mames, pero te vi, tienes un monito negro. Ajá, pues es negro. Pues es, o sea, nada más cambió el color de la piel. Oh, ok. Nada más. ¿Y dónde se hace eso, güey? Era en el menú y en Avatar, y ya. Ok. Hay un chingo de mamás para comprar, pero le dije, ah, qué... Deba empezar el pedo este. Sí, güey. Vamos a ganarle a estos pinches, naps. Nadie, nadie lo ha disparado, güey. Ese güey se movió, güey. ¡Ay, güey! Ven, así, Rafa, así se gana este pedo. ¿Ya llegas? Ah, p***. Ya llegué, papá. Güey, ¿a quién mataron, güey? Un tal YouTube, no sé. No mames, güey. ¡Yay, llegamos, gente! Se logró, tío, se logró. Qué triste, es el único güey que muera. Güey, ese viejito inválido, ¿qué pedo? ¿Ya lo viste? Sí, güey, qué pedo. Hay un chingo de gente bien rara, güey. Pinches skins locos, güey. Y el Ixio, o sea, ve este pinche acá, skin trabajado y la verga, y uno acá, todo pobre, güey. Sí, güey. Vamos a traer una playera con una medalla y ya. Es como el Viner en silla de ruedas, sí, güey. Ah, cabrón, ¿y aquí? A ver. Tienes que tratar de entrar primero, güey, porque si no, güey. ¿Pero no lo pueden tirar? No, güey. No, 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 pero sí te puedes confundir, güey, porque es un chingo de gente, güey. Ok. ¿Y si mueren esta, ya morir, sí que ya morir para todo el juego? Yes, sir. Ah, no, madre. Ah, su puta madre, güey, ni se ve, güey. No. ¿Y cómo chingados, güey, pa? Pon el mouse hacia arriba, güey. ¿Y por qué no avanzan, güey, biches sujetes, güey? Pues porque no se ve, güey, pero te digo que tienes que empezar primero, güey. ¡Avanza, mierda! ¡A la verga! ¡Ay, casi me caí! ¡Oh, la verga! ¡Hemos llegado, güey! ¿Te caíste? ¡No mames! ¡No te pases de riata, tuntú! ¡No, güey! No son tú. ¡No te pases de riata, es una pendejada, güey! Ya aquí sí nos es, gente. Los demás juego no los dejó más que las canicas que es una real pendejada. que feo wey, me fui, ya me morí hombre carnal dejando a los memes abajo ya se wey fue en la esquinita de la segunda iba yo re bien vamos, aquí te tenemos viejo ahorita la sacas ya no putazo wey ah, es de madrazo es esta quédate bailando con el monito de ahí wey no te puedes meter en él no ven, quito mi cámara para que vean toda la perspectiva wey, ¿cómo golpeo? ahí está, ya vi que tiraste un madrazo ¿cómo? no, estoy saltando wey ah, estás saltando con uno a ver los niños que juegan Roblox, ¿con cuál se pega? nomás me voy a defender wey al chile wey no, no es mi novio es mi gambu mira, aquí ni de pedo me agarro ¿cómo pasacas el cuchillo y con clic matas, dice? ¿qué es? ala, no me escucho cómo se mueren ahí wey sí wey, están con el no puedes llegar papi la técnica de la tranza gente seguimos avanzando carnal, yo no lo quería decir pero acabas de aplicar la del viejito de la tele es mi técnica wey el pinche el uno wey yo dije que yo soy ese wey o sea, se han muerto 49 wey let's go Arilet es aquí no mami no te creo no te creo hola chaval jajaja jajaja ahora está fuerte este pedo que huevote ah, esta madre creo que tienes que dar clic ok estamos con Pujidos mi estimado Pují Pujidos el guapo wey jajajaja no mames pichi Pujidos ok ¿qué onda mi loco? bienvenido no mames Pujidos creo que aquí tienes que hacer tapa así en la pantalla algo por el estilo Pujidos el guapo te estás mamando le estás diciendo feo mi amigo no, no, no para nada se pasó de verga le imagina el vato jugando ahorita pichi Pintan tus años niños de 10 años ay, Pujidos el guapo ay ay, ya empezó ya empezó ya empezó ya, bueno recuerda dar tres pasos adelante y jalar ¿por qué no tiene audio? en la pinche pantalla te aparece una madre de pulgo y es lo que tienes que estar jalando ustedes pueden ustedes pueden ya estoy viendo yo no estoy viendo dónde aparece el pinche pul de mierda la es que no sé bueno estoy viendo en este montón ahí la llevan ahí la llevan ahí la llevan van más adelante come on baby me va a estar chido que tuvieran el audio del del juego sí, güey que sonaran gritos o así, güey o perdí el micrófono de las personas acá de ah ah, güey ya se cayeron los hijos de su perra madre pa abajo, perros nada más eh bueno, mi gambú le vamos con todo papi ah, espero que no vaya el de las pinches canicas ¿quiénes quedaron, güey? que aquí está el Juan que María todavía anda por acá porque es que no se dejan de mover, güey o sea, está Ren ok muy bien let's go aquí sí, raza ya no depende de mi skill aquí nomás adivinar mi gambú creo que está churches también güey, vas contra ese trajer que trae doble mascote la chingada o sea, tenemos que durar las ocho rondas o tener 20 canicas creo entonces, pues no sé, güey es correcto verga otro event tú ¿qué escoges? pares o no paro, paro, paro ¿qué? ¡no mames! ¿perdimos? sí verga never mind valiendo verga, güey otra vez, ¿no? para eso, ¿dónde estás tú? paro, paro, paro ok vete a la verga, güey no mames no mames ya, ya no me preguntes pide la ayuda al público porque tu gambú como que sí, el gambú no tiene ni una ni pa' ni pa' ni pa' prenderme el nombre del gambú, gente verga, a ver ahora huevo cabronado raza la estamos rompiendo, eh la estamos rompiendo raza aquí mochan a otro ah, no, güey pinches vatos traje qué pedo ya puso la raza, ¿no? un poquito de de modo sub a ver, seguimos seguimos en el juego, gente ya no hay manera que perdamos ya pasamos a la siguiente ronda qué chingón qué chingón listo, güey y el otro güey también pasó ¿cuál otro güey? el que estaba al lado tuyo o lo mataste no, pasaron un chingo, güey no, pero ya no está, güey el vato se ahora sí que ah, no, está al lado tuyo sí, ahí está el Ronnie, ahí está ajá verga, ¿qué juego sigue, güey? qué juego seguirá, gente tengo mis dudas, eh bienvenido a tu quinto juego bienvenido a tu quinto juego enfrente de ti están, ok styles two styles una correcta y una incorrecta ¿no? supongo uno es fuerte para detener players la otra no ok verde, güey eso es para arriesgarse así es a menos que hayas trabajado en una te acabas de cagar ya le tocan esos putos cuida que brinque cuida que más brinque no te arriesgues eso, cabrón pinche Juan, eh una mamada o cabrón ya le tocan a alguien más, güey están mamando, güey pinche gente, güey ¿quién le toca? nadie va a brincar qué culo, güey yo no voy a brincar, güey vale, pito tú aguanta, mi gamba tú aguanta aguanta pinches culos, güey uh, ya brinco, ya brinco eso, cabrón para latinar se cayeron madre, güey madre, güey agáchate y chécate el cristal a ver a ver, ¿cuál va? ajá a ver la luz y la chingada a ver, ganan una puta diferencia, güey uy, llegó a tu madre ya sabemos que ese no es, güey a mí se hace que es el de la derecha güey, aquí no ¿ves? sabía, güey que era el de la derecha ahora le toca a alguien más, culeros basta es una mamada mi compadre ok pues next creo que es el de adelante, güey es que le quedan 20 segundos no hay pedo pero son cuatro solo cuatro, güey ok vamos, mi gampo vamos 13, 12 11 10 ok no, me caí, güey no, me caí, güey no, me caí, güey no, me caí, güey no, me caí, se me hace, güey no, valiendo, verga en la última piche mi gampo se murió a ver, güey a ver, güey a ver, güey ¿quién es que en Obsession Twitch? Rodney Roblox o sea a la mierda sí, güey vamos a ver aquí, ¿cómo va a estar el pedo? es el último, ¿no? sí, es el último te da una herramienta para empujar usa para sacar a los otros jugadores de la arena ok si te tocas la arena de afuera ya, GG vamos, Ferrusca vamos, Ferrusca saca el fuar güey ando un lisiado ahí, güey con una con un con un bastoncito, güey con un... ah, papo a su casa, güey la red ok en la madre, gente sí, güey cuenta como spoiler Ricardo, verga si no han visto la serie se están spoileando de una manera increíble déjenme decirles vamos, Ferrusca vamos, Ferrusca afuera, güey mira, Ferrusca no quiere ir no, anda culiando es que andando espino flex padega la madre Alex SX D777 pero estaría chido que se fuera chicando esa madre ¿no? conforme pase el tiempo o estar en un solo lado ¿no? porque ahí pues ahí mira este güey está aquí campeando que te digan tienes que estar aquí mira, Ferrusca que rata eres, Ferrusca ahí te van a sacar por Meco, güey adiós se la peló el otro güey nada mames ¿será que gana el perro? a ver es que este no trae skin nosotros traen skin, güey entonces es de Paul también ah, para su casa qué bueno por Campero el Vega y el Alex ah, qué buena se la aplicó yo entendí qué pedo con eso verga, no güey el flexo para verga bueno